Habitación 4, eso es todo. Habitación 4, eso es todo. ¿Debo acaso agradecerte ya? No. Por favor, no gastes tan amantes palabras conmigo. He esperado mucho tiempo para conocerte. Señorita Nini Chillo. ¿Estás llorando? A partir de hoy, es mi deber velar por su seguridad total y absolutamente. Me presento, soy Soichi Miketsuka. Mi seguridad. Así que perteneces al servicio secreto. No sirve un contrato para ti. Me dice que no me necesita. Eso es lo que estoy diciendo. Por favor. Me imploro que me quiten la vida. ¿Quitarte la vida? Yo hice esto solamente para usted, señorita Nini Chillo. Así que si me dicen que no me necesita, eso significa que ahora mi vida carece de sentido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que son increíblemente amables y muchísimo más maravillosos de lo que yo pude haber soñado. Hágame su sirviente, por favor. No, mejor hágame su perro, quiero. ¡Fuerte el aplauso! Aprovechense aquí las fotos correspondientes. Ya estamos más o menos por la mitad del coste. Había muchos participantes. Sí.